Así con esa misma actitud, esa buena disposición, vamos a oír palabras de Dios. Mano Vicente, es una bendición tener a nuestro hermano Vicente Arango, director de misiones extranjeras, un hombre que lleva las misiones en la sangre. La verdad que así es. Hay cosas que no se puede negar, aunque uno las quiera ocultar. Hay cosas que son evidentes. Vamos a orar por nuestro pastor, miembro del consistorio, director de misiones extranjeras. Oiga, yo quiero que Dios, estuve con él compartiendo hace unos días, por allá en una convención en Maicao, por allá en ese sector estuvimos y Dios lo usó de una manera extraordinaria y yo quiero que hoy rebose más todavía la gloria de Dios aquí con nosotros y que de verdad nos vayamos de aquí a la vereda, a la montaña, nos vayamos de aquí con fuerzas para seguir adelante y poderizar bandera en el nombre de Jesús. Vamos a orar, soberano Dios y Padre celestial, he aquí tu siervo, mi Dios, a quien tú siempre has llamado para el servicio tuyo. Señor, te ruego Dios que tu palabra hable a nuestras vidas, te ruego Señor, Dios mío, que en esta hora por la predicación de tu palabra, Dios mío Señor, el cielo se mueva y el infierno se sacuda de temor porque tu presencia Señor llena este lugar. Los que estamos aquí, oh Dios mío, estamos para ser tocados por ti, dispuestos a sentir tu poder en nuestra vida Señor. Usa tu siervo y ábrenos el corazón en esta hora, danos palabra, por tu palabra Señor. Señor, se hicieron los cielos y la tierra y por tu palabra, hoy somos salvos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Atentos a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Demos una alabanza al Señor Jesús. Bueno, le doy gracias a Dios por regalarme la bendición de participar de esta hermosa fiesta. Saludos a nuestro hermano presidente, también a nuestro hermano Betancur, nuestro secretario, a los hermanos directivos. Un abrazo a todos los pastores, a ustedes, a las esposas de los pastores y quiero saludar de manera especial al hermano Rafael Acuña. Creo que está por allá el hermano Rafael Acuña. Hermano Rafael, Dios lo bendiga. Y gracias por todo ese trabajo de amor que hizo durante tantos años al lado de su esposa en bien de la obra del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, Lucas capítulo 24. Mientras usted busca decirle que el Consistorio de Ancianos aprobó el proyecto misionero para el país de Sudáfrica. Así que va un misionero enviado por el Espíritu Santo a Sudáfrica. Y también el proyecto misionero en Dinamarca. Y ya está el misionero, va desde España y será sostenido económicamente por España. Dinamarca es el país donde nació el hermano Werner Larsen, el misionero que el Señor trajo a Colombia a predicarnos este Evangelio de salvación. Gloria a Dios. Leemos Lucas capítulo 24. Verso 45 en adelante. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Sigan hermanos. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis que investidos de poder desde lo alto. Amén. Tomen asiento gritando gloria a Dios. Amén. 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 Es indispensable que vayamos con el poder de Dios. Por eso le dijo a los discípulos, pero quédense en la ciudad de Jerusalén, no se vayan hasta que no sean, ¿qué? Investidos. Es decir, una vestidura, un fuero interno, hasta que no reciban una in, in es interior, adentro, una vestidura que va a estar dentro de ustedes. Un fuero interno, que es el poder del Espíritu Santo. Como Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis, dígalo, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que ese poder, esa investidura, esa unción del Espíritu Santo, es el poder. ¿Y poder para qué? Para ser testigos con poder. Una alabanza al Señor. Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta también que Dios no envía a nadie sin unción. Si alguien va sin unción. Si alguien va sin unción, no lo envió Dios. Porque la unción es el poder. En la unción está la gracia para hacer el trabajo, para ser aceptado, para ser recibido. Pero está también la inspiración y la revelación de la palabra. Para que sepa trazar el mensaje y presentarlo y exponerlo. Y está el poder. La gracia atrae. La inspiración, la inspiración, la revelación al predicador, al misionero, al evangelista, al siervo de Dios, a la sierva de Dios. Le permite entender con claridad la palabra que va a predicar. Por eso dice, Lucas 24, 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. En esa unción está la gracia que atrae a la gente. Está la palabra que es, pues, la fe viene por, la fe es, perdón, por el oír la palabra. La palabra direcciona a la persona para que quite su fe. La quite de la mentira y del engaño donde ha tenido puesta su fe y ponga su fe en Jesús de Nazaret. Y el poder conmueve, estremece, el poder impacta, el poder le hace sentir a la persona lo que nunca había sentido. Y por eso usted escuchará testimonios y no es raro que usted mismo lo haya testificado de su propio caso. Usted haya dicho, es que lo que yo sentí esa noche, lo que yo sentí esa mañana, lo que yo sentí en esa convención, en ese culto evangelístico, no lo había sentido jamás. Y esos testimonios no son aislados. Esos testimonios se dan con mucha frecuencia. Hay personas que se le acercan a uno como pastor después de una dominical, de un culto evangelístico, de una refana, etc. Y le dice, pastor, es que sentí algo que yo jamás había sentido. Y entendí lo que jamás había entendido. Es que la unción de Dios está con ese Hijo de Dios que está ministrando la palabra. Demos una alabanza al Señor. La Biblia dice en Romanos 10, ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Porque Dios al que envía, lo envía con unción. Es decir, con esa investidura, con ese poder. Aleluya. No va solo, no va desarmado. De ninguna manera. Lleva una armadura poderosa que tiene que ver con dones, con ministerios, con operaciones del Espíritu Santo que se dan. Cuando Él comienza a ministrar, cuando la hermana, el hermano, quien sea el Hijo de Dios o la Hija de Dios, comienzan a ministrar. La palabra de Dios a los amigos o en el caso del pastor a la iglesia. Entonces comienza a fluir la unción del Espíritu Santo. Y quiero que usted y yo, por favor, nos ubiquemos esta noche y les invito para que no permitamos que se nos olvide que lo que somos y hasta donde hemos llegado es porque el Espíritu Santo ha derramado la unción de poder sobre esta iglesia. Eso siempre lo debemos tener muy fresco en nuestra mente. Para que no vayamos de pronto a pensar que lo que se ha logrado es por nuestras habilidades, por nuestra experticia. Porque somos ya, porque somos ya, porque somos ya muy maduros y tenemos mucho conocimiento y hay un gran bagaje. Y es que yo sí puedo y es que yo sí tengo y es que yo sí he trabajado mucho y gracias a mi esfuerzo y a lo que yo he hecho hay lo que vemos jamás. Y además, en esta tarde, aquí hay una iglesia que no ha dejado de reconocer que toda la honra, la gloria, la alabanza, el honor le pertenece al Señor Jesús. ¡Cuánto gritamos, gloria a Dios! ¡Una alabanza al nombre de Jesús! ¿Qué representa la unción para aquel que le sirve al Señor, para la iglesia de Cristo? Pues le representa que Dios está con él, que su presencia fluye cuando él ministra, que la presencia de Dios se mueve y la presencia de Dios lo inspira. Y que Dios lo respalda, porque tiene de Dios una investidura, y que en cualquier escenario, no importa dónde y delante de quién, esté presentando la palabra, ahí tienen que suceder cosas maravillosas. Permítame, permítame parafrasear Isaías 61, permítame, por favor, parafrasearlo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Yo sé que ahí hay un punto y coma, pero permítame parafrasearlo y personalizarlo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado. Permítame parafrasearlo así, porque me ungió Jehová, me ha enviado. Dios no envía a nadie sin unción. Por eso es que yo he creído toda mi vida, y cada día me afirmo más en ello, que el que esté en las misiones es el que debe estar. Igual en cualquier ministerio que Dios ha dado, el que esté ministrando un ministerio es quien debe estarlo ministrando. De otra manera sería imposible que hubiera personas a los pies de Cristo rendidas, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. De otra manera sería imposible que las cadenas fueran rotas si no hubiera unción. De otra manera sería imposible que los demonios salieran y las personas quedaran libres. De otra manera sería imposible que hubiera una transformación, una regeneración, si no fuera por la obra del Espíritu Santo. De otra manera sería imposible que el que no cree, abrace la fe de Jesucristo. Y mire lo que hace la unción. Porque me ungió Jehová, me ha enviado. Uno, a predicar buenas nuevas a los abatidos. Dos, a vendar a los quebrantados de corazón. Tres, a publicar libertad a los cautivos. Cuatro, a los presos apertura de la cárcel. Cinco, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, en lugar de luto, manto de alegría, en lugar del espíritu angustiado. Todas estas cosas suceden gracias a que Dios ha derramado la unción de su Santo Espíritu sobre la iglesia. La iglesia sin la presencia del Espíritu Santo, obrando, confirmando la palabra que se predica. Amén. La iglesia sin la presencia del Espíritu Santo sería un coco vacío. Una iglesia, una casa deshabitada. Por hermosa que fuera. Por hermosos acabados y finos acabados que tuviera. Por una fachada muy bien lograda que tuviera. Pero sin el Espíritu Santo la iglesia no sería más que una casa vacía. No se sentiría nada. No sucedería nada. La gente llegaría y como llega así se iría. Con sus cargas, con sus cadenas, con sus ataduras, con sus problemas, con sus pecados. Con la vida llena de angustia. Enfermos, atados. Así se iría la gente. Pero si la gente ha llegado, las multitudes han llegado, han oído la palabra, se han quedado. Es porque ha habido una obra preciosa del Espíritu Santo. Y eso es por la unción de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Estamos en los últimos tiempos. Ya en el cierre de esta gracia. Estamos a la puerta de que la iglesia sea levantada por el poder de Dios. En un momento, de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos. Se va a escuchar la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, los que estemos todavía, si es que es el caso nuestro, también seremos levantados y transformados. Y ese momento ya está a las puertas. Y el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y está, hermano, movilizando toda su batería. Todas sus baterías. Tratando al máximo de desviar la atención de la iglesia hacia otras cosas. Pero es hora, iglesia del Señor, que permanezcamos firmes, sin movernos. ¿Estamos de acuerdo? Sin sufrir cambios en nuestra naturaleza como hijos de Dios. Como iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Y que permanezcamos sin columnes, firmes, sin movernos de la fe preciosa que el Señor nos ha dado. Y que tengamos cuidado en mantener la esencia pura de la unción del Espíritu Santo. Porque el diablo es engañador y es mentiroso. Y trata por todos los medios de que usted cambie lo que Dios le ha dado por algo que pareciera que fuera la verdad. Pero es la más terrible mentira, la más terrible falacia, el más terrible engaño. Hermanos, pastores, compañeros, de este maravilloso ministerio, al que hemos sido llamados por la gracia del Señor. Estaba leyendo aquí lo que Dios nos da a través de la unción de su Santo Espíritu. Porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritus. A otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Todo esto es lo que Dios nos da y que está contenido en la unción, en el fluir del poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, pero recibiréis poder. Nos estaba diciendo, entre otras cosas, recibirán todo este listado. De manifestaciones del Espíritu Santo, alabanzas a Jesús. Que cuando la iglesia comienza a predicar, a evangelizar, a estar activa, dinámica, se mueve. La iglesia no está pasiva, la iglesia está activa. Entonces, todo esto comienza a activarse. Y hace parte de lo que el mismo Señor nos dice en su palabra. Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué son estas manifestaciones del Espíritu Santo? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades. Milagros, profecía, discernimiento de Espíritus. Diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, etc. ¿Para qué es todo esto? Para que las fortalezas del diablo, las cadenas, las prisiones de oscuridad. Donde están las almas. Donde están los millones de hombres y mujeres sin Cristo. Para que esas celdas y esas prisiones y esas cadenas sean rotas en el nombre de Jesús. Pero aquí quiero rescatar algo, tomar algo. Y por eso mencioné a los pastores, queridos pastores. Hoy más que nunca. Y yo lo he venido haciendo. Y usted también, yo le invito hermano, hágalo. Porque ahora sí que hay cantidad, pero cantidades incontables. De lobos rapaces. Lobos vestidos de pastor. Disfrazados de pastor. Que hablan con una facilidad. Que saben disfrazar y decorar muy bien sus sermones. Y tienen unas maneras tan especiales que confunden. Si usted y yo no estamos firmes. Sí que se hace necesario que le pidamos al Señor que nos dé el don de discernimiento de espíritus. Claro, el Señor dice que Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Y es hora, casi que la última hora de esta gracia y de este trasegar en esta tierra. Porque estamos a punto de ser levantados por el poder del Espíritu Santo. Y el enemigo está haciendo todo lo posible. Y aún más allá. Por engañar. Por seducir. Por confundir. Pero si usted y yo tenemos discernimiento de espíritus. El diablo no nos puede engañar. Por muy bonito que se presente y que se disfrace. Si tenemos la unción del Santo. Lo sabremos. Y lo identificaremos. Una alabanza al nombre del Señor. Cuidarnos de hombres malos, perversos, que inclusive algunos han estado entre nosotros y estarán entre nosotros. Eso no es de ahora. Siempre ha pasado así. Mire hermano, a la iglesia, al culto. Al culto llega Pedro, llega Juan, llega Andrés, llega Jacob, llega Felipe, pero también llega Judas. Y nunca ha dejado de venir y de estar por ahí de manera encubierta. Me refiero al carácter. Y él trata de abordar a los hermanos nuevos, los corderitos. Aquellos que están empezando. Que están tiernos, indefensos. Que no entienden todavía a profundidad. Que están dando sus primeros pasos. Pero usted y yo que llevamos un tiempo caminando con el Señor. Estemos pendientes de nuestros hermanos. Rodeémoslos. No los dejemos solos. Y si usted ve que algún maloso se le está acercando. Usted tiene la unción del santo. Y usted puede discernir. Evítelo. No se quede callado. Hable con su pastor. Como se dice por allí. Es un dicho que hay. Denúncielo. Porque si usted se queda callado. Sabiendo. Está participando. Y está siendo cómplice. Y será responsable. Ante Dios. Si ese hermano es arrastrado. Al error. Al engaño. Es hora de que todos nos cuidemos entre nosotros mismos. Estamos de acuerdo. Es hora. Es urgente. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Mire lo que decía el apóstol Pablo. Despidiéndose de la iglesia en Mileto. Por tanto velad. Verso 29. Porque yo sé que después de mi partida. Entrarán en medio de vosotros. Lobos rapaces. Que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto velad. Y esto de velad. Nos compromete a todos. Hermano. Esta iglesia. Le costó al Señor Jesucristo. El precio más alto. Esta iglesia no valió. Unas monedas. O unas piedras. Por preciosas que fueran. La transacción más grande. La transacción más grande que se ha hecho en toda la historia de la humanidad. No se ha hecho en la bolsa de Nueva York. Ni en la bolsa de Londres. Ni en la bolsa de Tokio. La transacción más grande que se ha hecho en toda la historia de la humanidad. La transacción más grande que se ha hecho en la cruz del Calvario. Una alabanza al nombre de Jesús. Y nosotros estamos puestos como salvaguardas. Estamos de acuerdo. Como vigías. De manera celosa. Cuidando. La grey que es del Señor. Y que pagó el precio más alto. Por cada uno de nosotros. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y hay que identificarlos. Pero obviamente que se necesita el don de discernimiento. Porque si no lo tenemos. Hermano. Pasan como Pedro por su casa. Entran y salen. Y hacen daño. Y destruyen. Y dejan a su paso una estela de desgracia. Y solo escombros y destrozos. De la vida espiritual de nuestros hermanos. Dios nos ha puesto. Oh que responsabilidad tan grande. Para cuidar su iglesia. Y no debemos ser menos. Ante. El desafío tan grande que tenemos. Pero Dios no nos ha dicho. Ustedes van a alimentar. A cuidar mi iglesia. Y van a velar por ella. Pero miren a ver como lo van a hacer. Con sus propios recursos. No. Dios nos ha dado. Poder. Autoridad. Unción. Nos ha dado. Recursos divinos. Que son las armas. Que Él nos ha dado. Para la destrucción de fortalezas. Un hombre ungido. Por el poder del Espíritu Santo. Hermano. No hay diablo que lo resista. No hay diablo que lo resista. Resistir al diablo. Y de vosotros huirá. Mire. Llegué como pastor. En el año 2007. No le voy a decir a que iglesia. Llegué como pastor. En el año 2007. A una iglesia. Y en la primera dominical. Estando yo sentado ahí. La primera dominical. Pasé mi mirada. Y sentí por el Espíritu. Dije. Este que está allí. Va a salir al ministerio. Y Dios me dio la oportunidad. Y la bendición. De promocionarlo al ministerio. Y hoy es un gran ministro del Señor. Pero mi mirada siguió paseándose. Y de pronto se detuvo en un hombre. Su rostro. Su mirada. Su actitud. Me decía muchas cosas. Y yo dije. Este hombre es un opositor. A la presencia de Dios. A la obra del Espíritu Santo. Y efectivamente así fue. Hermanos. Si usted y yo. Tenemos la unción del Espíritu Santo. Pues el diablo. Podrá engañar a otros. Y de hecho. Que tiene engañados. A multitudes. A miles y a millones de personas. En el mundo. Pero usted y a mí. No nos puede engañar. Ahí hubo un hombre. Que llegó a Medellín. Y están los videos. Y ese hombre se ufanaba. De manera. Descomedida. Grosera. Despotricaba. Y hablaba mal del Señor Jesús. Y sabe que llegó a decir ese hombre. Jesús. Jesús. Jesús no me llega a mí. Ni a los tobillos. Y ahí se veía el video. Cuando la gente iba de rodillas. En el sobre de los diezmos. Y él tenía una banda aquí. Que decía. Rey de reyes. Y señor de señores. Y le estaban entregando. Que porque él era. Melody. Cede. Rey de Salén. Sin principio de días. Sin fin de días. Es decir. Dios. Ese hombre no está. Ese hombre desapareció. Ya de la escena. Engañó a muchos. Pero aquí está la iglesia. Del Señor Jesús. Jesús. Hubo otro hombre que dijo. Que Caín era hijo de la serpiente. Biológico. Biológicamente era hijo de la serpiente. Que porque Eva había tenido una relación. Con la culebra. Con la serpiente. Y había nacido Caín. Y una cantidad. De enredos. Y de engaños. Y de falacias. Ese hombre. También desapareció. De la escena. Pero aquí está la iglesia. Del Señor Jesús. Y de nosotros mismos. Se han levantado. Algunos. Con falsas doctrinas. Y con el ánimo. De dividir la iglesia. Y ha habido como un boom. En el momento como un boom. Y parece que arrastró a una cantidad. Pero luego. Comienzan a regresar. A regresar. Y se van quedando solos. Y desaparecen de la escena. Hermanos. A nosotros no nos lleva cualquier vientecito. A nosotros no nos lleva cualquier sombrita que aparece por ahí. O cualquier vocecilla. No señor. No señor. No señor. Sabemos distinguir la voz de nuestro pastor. Porque estas ovejas. Conocen la voz de su pastor. Porque esta iglesia. Tiene la unción del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Jesús. Hubo uno entre nosotros. Porque no podemos tapar el sol con un dedo. Que hasta fue directivo. En alguna región del país. Y hasta escribió libros. ¿Y sabe dónde terminó? Donde ese señor que mencioné ahora. ¿Cómo es que se llama? O se llamaba. José Luis. Creciendo disque en gracia. Que yo siempre he dicho es creciendo en desgracia. Allá terminó. ¿Qué pasó con la unción que recibió? ¿Qué hizo la unción que recibió? ¿Qué pasó con la revelación que Dios le dio? ¿Qué pasó con el ministerio que Dios le dio? ¿Lo cambió? ¿Por intereses personales? ¿O porque la arrogancia? Se apoderó de él. Y se embriagó de arrogancia. Y terminó allá. ¿Y sabe cómo andaba ese señor? Con el 666 aquí. Y ostentaba y lo mostraba. Y el 666 en la moto. También desapareció de la escena. No está. No está. Murió de una manera triste. Terrible. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Iglesia del Señor. Señor, antes de entregar este micrófono. Tengo para decirte de parte de Dios. Retén lo que tienes. No te dejes embelesar. No te dejes confundir. Porque muchos engañadores han salido. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, que no perdonarán al rebaño. Pero si tú y yo tenemos la unción del santo, la unción de este Dios maravilloso. Nada ni nadie podrá desviarte. Dí conmigo, hay poder en el nombre de Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Por favor, no apoyes. No avales. Dice que alguien en la iglesia, está en la iglesia de Cristo. Y se supone que es un servidor de Dios. Pero luego dice, ¿sabe qué? Dios me ha mostrado que comience un ministerio independiente. Y le llaman ministerio. Y voy a empezar una iglesia. Y uno se queda, hermano, como hermanos, escribiendo por las redes. Así es. Te apoyo. Muy bien. Dios te va a bendecir. Y se llevan hermanos. Invitan hermanos. Y llaman por teléfono. Y sacan hermanos. De las congregaciones. Y usted va a decir que eso es de Dios. Dios no permite nada con su iglesia. Dios no permite absolutamente nada con su iglesia. Desmembrar. Desmembrar el cuerpo de Cristo. Y decirle, está bien hermano, te apoyo. Dios te va a ayudar. Eso es una incoherencia de la A a la Z Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Mire lo que dice aquí en Gálatas capítulo 1 Se lo voy a leer, usted lo sabe Pero se lo voy a leer en este momento En el nombre del Señor Jesús Estoy maravillado, dice Pablo a los Gálatas De que tan pronto os hayáis alejado Del que os llamó por la gracia de Cristo Para seguir un Evangelio diferente No que haya otro Sino que hay algunos que os perturban Y quieren pervertir el Evangelio de Cristo Y mire la advertencia Mas si aún nosotros O un ángel del cielo Os anunciare otro Evangelio diferente Del que os hemos anunciado ¿Ah? ¿Cuántos se sabe en la partecita Ahí para completarla? Sea que ¿Y cuántos saben que quiere decir Anatema? ¿Ah? ¿Qué palabra tan fuerte? Pues dejemos que sea la misma Biblia Quien mencione esa palabra y la señale Oh este predicador que trajeron para este cierre Creo que se estaba pasando Se estaba extralimitando Cuando debería ser este cierre como diferente Pero más bien está hablando como un mensaje muy duro Muy fuerte Pero es que hermanos Nosotros tenemos una responsabilidad con Dios Hay poder en el nombre del Señor Jesús Hay poder en el nombre del Señor Jesús Tenemos una responsabilidad Y perdonen que a veces Nuestras posiciones Nuestros mensajes Nuestros sermones Sean en un tono fuerte Pero es que tenemos una responsabilidad Y tenemos que cumplirla Porque a eso nos llamó el Señor Mire lo que dice aquí La palabra del Señor Hablando de la atalaya El que viene venir la espada sobre la tierra Y tocare trompeta Y avisare al pueblo Cualquiera que oyera el sonido de la trompeta Y no se apercibiere Y viniendo la espada lo hiriere Su sangre será sobre su cabeza El sonido de la trompeta oyó Y no se apercibió Su sangre será sobre él Más el que se apercibiere Librará su vida Pero si el atalaya Viere venir la espada Y no tocar la trompeta Y el pueblo no se apercibiere Y viniendo la espada Y viera de él alguno Este fue tomado por causa de su pecado Pero demandaré su sangre De mano de la atalaya Y voy a decir algo Con todo respeto Voy a decir algo Como dice el hermano Fernando ¿Me permite que lo diga? Y como dice el hermano Fernando López Igual lo voy a decir Hay quienes desean que el predicador Les hable lo que ellos quieren oír Pero aquí no se trata De que Dios nos hable Lo que queremos que nos hable Aquí se trata De que estamos en un momento En un momento Definitivo Y se trata Si o no De decirle al Señor Señor No me hables Lo que yo quiero Deseo Háblame Lo que yo necesito Oír Porque hay algunos Porque hay algunos Porque hay algunos Que con tal de mantener A la gente contenta ¿Ah? Y sabiendo que están mal Que están viviendo mal Que hay desórdenes ¿Ah? Y que hay una cantidad De desajustes Pero con tal de que no se les vaya Entonces le Le hablan Lo que ellos quieren oír Y entonces está Es como un vendedor De humo Solo Hablando falacias Para entretener Y yo prefiero Que alguno se moleste Conmigo Y no que Dios Se moleste Conmigo ¿Cuánto gritamos Gloria a Dios? ¿Cuánto gritamos Gloria a Dios? Iglesia Permanece en la unción No la cambies Por el neopentecostalismo Que parece que fuera la unción Del Espíritu Santo Pero no Si tú tienes discernimiento Te darás cuenta Que no es la unción Del Espíritu Santo ¿Qué haces tú? Sintonizando A los Tele Predicadores A los Tele Evangelistas A los Tele Maestros Por bonito Que hablen ¿Qué haces tú? ¿Qué tienes tú en Egipto Para que bebas agua Del Nilo? ¿Qué tienes tú en Asiria? Para que bebas agua Del Éufrates Todo Lo que la iglesia Necesita Dios Se lo tiene A través de estos hombres Sencillos Humildes Que tienen el poder Que tienen el poder Y la unción Del Espíritu Santo Aleluya 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 Entonces ¿En qué estábamos En Gálatas? ¿En qué En qué fue que quedamos En Gálatas? ¿Ah? ¿Ah? Ay hermanito Bienvenido Que hermoso ¿Cómo así? Que usted va a comenzar Un ministerio Por allá Independiente ¿Ah? Y se está llevando Los hermanos Por los que Cristo Murió Y de Ñapa Le dice Que bonito Cuente con mis oraciones Permítame Le termino La lectura Y usted Complétela Mas si aún Nosotros O un ángel Del cielo Os anunciare Otro evangelio Diferente Del que os hemos Anunciado Sea Dígalo Sea Y vuelve Y lo Hermano Como que Lo Reitera Como antes Hemos dicho También Ahora Lo repito Como diciendo Para que no se les olvide Para que lo tengan Bien presente Si algunos Predica Diferente Evangelio Del que habéis Recibido Sea Sea que Anatema Y mire Y mire aquí Judas Mire lo que dice Hay poder En el nombre Del Señor Porque algunos Hombres han Entrado Incubiertamente Los que Desde antes Habían sido Destinados Para esta Condenación Hombres Impíos Que convierten En libertinaje La gracia De nuestro Dios Y niegan Al Dios El único Soberano Hay poder En el nombre Del Señor Jesús Y que decir Ya para terminar Lo que dice Aquí en Juan Primera de Juan Capítulo 2 Hijitos Ya es el último Tiempo Capítulo 2 Verso 18 No se si lo tienen Allá en pantalla Hijitos Ya es el último Tiempo Y según Vosotros Oisteis Oisteis Que el Anticristo Viene Así ahora Han surgido Muchos Anticristos Por esto Conocemos Que es el último Tiempo Salieron De nosotros Pero no eran De nosotros Porque si hubiesen Sido de nosotros Habrían Permanecido Con nosotros Pero salieron De nosotros Para que se manifestase Que no todos Son de nosotros Alabanzas Al nombre De Jesús Verso 20 Pero vosotros Amén Bueno Y si está Bajito De unción Esto es una alerta Llénese Llénese Amén El Señor El Señor Suplirá Todo lo que Nos falte Conforme A sus Pobrezas En gloria No Conforme A sus Riquezas En gloria Porque es Urgente Mire lo que Nos permite La unción Vamos a Seguir El verso Número 21 No No se Escrito Como si Ignorase La verdad Si no Porque la Conocéis Y porque Ninguna Mentira Procede De la Verdad Amén Amén Una alabanza Al Señor Verso 24 Por favor Regálenme El verso 24 Ya estamos Terminando Lo que Habéis Oído Desde el Principio Que 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 Y que Es lo que Hemos oído Toda la Doctrina De nuestro Señor Jesucristo Su vida Su obra Su sacrificio En el Calvario La Doctrina Del Nombre La Doctrina De la Unicidad La Doctrina Del Espíritu Santo Es así O no Hermanos La Doctrina Del Bautismo Es así O no La Doctrina De la Obra Del Espíritu Santo Que Es lo Que Hemos Oído Pues Lo que Hemos Oído Es Seguir La Paz Con Todos Y la Santidad Sin la Cual Nadie Verá Al Señor Vamos a Leerlo Todos Verso 24 Lo que Habéis Oído Desde Desde el Principio Que Dígalo Fuerte Más Fuerte No Se Si esta Es la Última Convención Hermano Héctor Esta Es la Última Cierto De Estas Treinta Nos Quedan Algunas Nos Quedan Tres Pero Este Es el Último Culto De Esta Convención El Último Mensaje Como Una Súplica De Parte De Dios Lo que Habéis Oído Desde el Principio Que Que Porque Dice Permanezca Pero Que Permanezca Que De Lo que Hemos Oído Que Permanezcamos En Amor Que Permanezcamos En Comunión Que Permanezcamos En La Palabra Que Permanezcamos En Jesús Como Se Predicó Esta Mañana Que Permanezcamos En La Fe Que Nada Altere La Fe Que Nada La Contamine Sino Que Usted La Mantenga Y La Guarde Pura Pura Sin Alteración Sin Leudarla Sabe Que Me Gusta Tanto Pablo Cuando Ya Está Terminando Su Jornada En Timoteo 4 6 Cuando Dice Porque Yo Ya Estoy Para Ser Sacrificado Y El Tiempo De Mi Partida Está Cercano He Peleado La Buena Batalla He Acabado La Carrera He Guardado La Fe Hay Hay Una Alabanza Jesús Pero Terminemos Acá Estamos En El 24 Verdad Lo Que Habéis Oído Iglesia Del Distrito 10 Iglesia De Ibagué Iglesia De Río Blanco Iglesia Del Líbano Iglesia Del Convenio Iglesia De Chaparral Iglesia Del Espinal Iglesia Del Guamo Iglesia De Anzuategui Iglesia De Planadas Iglesia De Alvarado Iglesia De Santa Isabel Donde Más Iglesia De Venadillo Iglesia De Viña De Calambeo Que el Pastor Se va Pero Jesucristo Se Queda Por favor Iglesia Del Distrito 10 Lo Que Has Oído Desde El Principio Permanezca Porque Si Lo Que Habéis Oído Desde El Principio Permanece En Vosotros También Vosotros Permaneceréis En El Hijo Y En El Padre Y Viene Una Aclaración Final Os He Escrito Esto Con Relación De Los Que Os Engañan Pero La Unción Que Vosotros Recibiste De El Permanece En Vosotros Y No Tenéis Necesidad De Que Esos Engañadores Mercaderes De La Fe Os Enseñen Nada Porque Vosotros Tenéis La Unción Y la Y la Misma Unción Nos Enseña Miren Miren Hermano Que Dice Que La Unción Nos Enseña Que Unas Cosas Un 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 80% Un 70% Todas Las Cosas O sea Que Nos Enseña Jóvenes Te Enseña Como Se Lleva Un Noviazgo En Cristo Al Esposo Le Enseña Como Tratar A La Esposa Y A La Esposa Respetar Al Esposo Nos Enseña Como Comportarnos En Los Negocios Nos Enseña A Respetar A Las Damas Nos Enseña La Unción Como Administrar El Rebaño Nos Enseña Todas Las Cosas Será Que Estamos De Pies Alabanzas A Jesús Hermano Hubo Palabra Ayer Si O No Cuando Comenzaron En La Mañana Ayer Hubo Palabra Si O No En La Tarde Ayer Hubo Palabra Si O No En La Noche Hubo Palabra Del Espíritu Santo Si O No Hoy En La Mañana Dios Hablo Si O No En La Tarde Dios Nos Hablo Si O No Esta No Esta Nos Hablo Pregunta Que Vamos A Hacer Con Toda Esa Palabra Que Vamos A Hacer Con Toda Esa Palabra No Podemos Ser Como Oidores Olvidadizos Esta Palabra Hay Que Oírla Y Hay Que Guardarla Y Hay Que Aplicarla Estamos De Acuerdo Estamos De Acuerdo Estamos De Acuerdo De Aquí No Nos Movemos Estamos De Acuerdo De Aquí No Damos Un Paso Afuera Amén Si Te Dicen Aquí Están El Desierto No Salgáis Está En Tal Parte En Las Plazas No Lo Creáis Alabanzas A Jesús Ahí Están Viniendo Los Hermanos Venga Venga Hable Con Él Aquí Está El Que Da Nuevas Fuerzas Aquí Está El Que Derrama La Unción De Su Santo Espíritu Eso Eso Si usted Siente Venir Venga Venga Por Sus Propios Medios Y Hable Con Él Sincerese Con Él Ábrale Su Corazón No Le Oculte Nada Por El Contrario Dígale Señor Examina Mi Corazón Y Pruébame Y Conoce Aún Mis Pensamientos Y Ve Si Hay En Mí Algún Camino Malo Y Guíame En El Camino Eterno Venga Venga Y Llénese De La Unción Aleluya Aleluya Es Indispensable Es Determinante Es Urgente Es Perenne Es Algo Que Si O Si Tenemos Que Ser Llenos De La Unción Del Espíritu Santo A ti Que De Pronto Te Ha Estado Como Rondando El Enemigo Haciéndote Ojitos Haciéndote Cambio De Luces Y Tratando De Engañarte Con Lucecitas Y Sonidos Y Con Frasecitas Y Cositas Y Adornitos Ven A Los Pies De Cristo Querido Hermano Y Hermana Y Llénate De Su Gloria Aleluya Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria a Dios Gloria Dios Que Dios Que 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 Dios Que Nos Ha Dado Discernimiento Aquí Está Ese Dios Vamos A Glorificar Al Señor Vamos A Orar A Dios Y Vamos A Engrandecer Al Señor Señor Jesús Bendito Dios Padre Celestial Adoramos Tu Nombre Glorificamos Tu Nombre En Esta Noche Señor Creemos Que Tú Eres El Gran Yo Soy Reconocemos Tu Grandeza Reconocemos Tu Poder Reconocemos Que Tú Eres Grande Que Nos Has Ayudado Que Nos Has Sostenido Que Nos Has Dado Las Capacidades Que Nos Has Dado El Discernimiento Señor Que Has Puesto En Nosotros Esta Palabra Señor Palabra De Vida Eterna Dios Mío Que Has Puesto En Nosotros Señor La Unción Del Santo Para Que Cuando Nosotros Que Expresemos Señor La Palabra Ocurran Milagros Ocurran Prodigios Ocurran Grandes Cosas En Medio Nuestro Por Eso Creemos Señor Que Tú Estás Aquí Creemos Que Tú Tienes Señor La Última Palabra Señor Jesús Y Reconocemos Que Tú Tienes El Poder Para Obrar En Gran Manera En Nuestra Vida Que Engañado Sino Que Tengamos La Palabra En Nuestro Corazón Y Que Podamos Señor Jesús Poder Decirle Al Enemigo A Mi No Me Vas A Engañar Tú No Me Vas A Engañar Porque Porque Tengo La Palabra En Mi Corazón Ayúdame Señor Para Almacenar Esa Palabra Ayúdame Para Tener Esa Palabra En Mi Vida Dios Mío Que Tenga Discernimiento Del Poder De Dios En Mi Vida Para Poder Señor Resistir Aún En El Día Malo Dios Mío Porque Vendrán Engañadores Pero Aquí Está El Poder De Dios La Iglesia Tiene Poder De Dios En Nuestra Vida Gloria En Nombre Del Señor Jesús Aleluya En Tu Nombre Señor Fuera Todo Aquello Que Quiera Dañar A Tu Iglesia Fuera En Nombre De Jesús Todo Aquello Que Quiera Perturbar A Tu Iglesia Que Intente Desutilizarla Porque Hay Poder En El Nombre Del Señor Jesús Engrandece A Dios En Esta Hora Engrandece A Dios En Esta Hora Engrandece A Dios En Esta Hora Adórale En Esta Hora Aquí Está El Que Sana Aquí Está El Que Sana Aquí Está El Que Tiene Poder Para Obrar En La Vida Del Hombre Aquí Está El Rey Con Nosotros Por Eso Mi Confianza Siempre Está En Su Palada Alimento Se Sano En El Nombre del Señor De Dios Hay Poder En El Nombre De Jesús Hay Poder En El Nombre De Jesús Hay Poder En El Espanecer Hay Poder Justo Desmanecer No No Vives Sabrás Que pronto Tendrás Su Precioso Galazón Permanece En la iglesia De Cristo Permanece Su Gloria En Nosotros Está Somos La Tía De Dios Aleluya Él es el Señor Jesús Es el Señor El 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 Terriba Pero Yo He Decidido Con Dios Caminar La Tentación No La Tregua No Poco La Prueba Yo Quiero Llegar Escuchen Tu Nombre Tomamos Hoy Autoridad De 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 Permanecer Con Días Atrás Y Tronto Detrás Su Precioso Adalto Adalto Permanecer En la Unión De Tanto Permanecer Su Glor En Nosotros Están Como Castillo De Dios Permanecer La Tentada El Busco Permanecer Con Tentada Y Con Tentada Su Precioso Gato Adalto Permanecer En la Unión De Santo Permanecer Su Gloria Nos 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 Estamos Somos Tantillo De Dios Somos Tantillo De Dios Somos Tantillo De Dios Permanecer Jesús Aleluya Y Sabiendo Ellos Predicaron Por Todas Partes Ayudándoles El Señor Y Confirmando La Palabra Que Por Ellos Era Predicada A Jesús Y A La Gloria A Jesús Y La Gloria Hermanos Quiero Inmitarles Vamos A Darle Un A 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 Gracias A Gratidis Jesucristo Por Su Fidelidad Y Su Ayuda Mi Hermano Héctor Camposano Marajasive Hermano Héctor Betancur El Hermano Vicente Arango Y Su Dignia Esposa Gracias Por A 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 ¡Gracias!